Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, bienvenidos una vez más a La Espátula y el día de hoy vamos a aprender a preparar barquillos en casa. Es muy fácil y no vamos a necesitar ningún tipo de plancha, solo vamos a necesitar un horno. Recuerden que yo también tengo un video de cómo hacer oleas en casa y se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción o aquí en esta esquinita. Así que vamos a ver el proceso para hacer barquillos. Vamos a comenzar convirtiendo nuestra harina de todo uso en una harina más suave. Entonces vamos a tomar una cucharada de harina que ya tenemos pesada y la vamos a reemplazar con una cucharada de fécula de maíz y vamos a mezclar muy bien. Este proceso ya lo hemos hecho en varios videos. Luego vamos a tamizar la harina y el azúcar en polvo. Ahora vamos a agregar las claras de huevo, la mantequilla derretida y el extracto de vainilla. Vamos a incorporar muy bien todos los ingredientes utilizando un batidor de globo o una espátula. Al terminar de mezclar nos va a quedar una masa espesa. El espesor final va a depender del tamaño de las claras de huevo y de la marca utilizada en la harina de trigo, ya que todas las marcas absorben el líquido de una manera diferente. Es por esto que puede que tengamos que agregar más líquido como es mi caso, ya que mi mezcla está muy espesa al final. Por esto voy a adicionar una cucharada de leche a la vez hasta obtener la consistencia deseada. Y esta es la consistencia que queremos, al final tuve que agregar dos cucharadas de leche y recuerden que este paso va a ser diferente para todo el mundo. Puede que hay algunas personas que no tengan que agregar extra cantidad de leche al final, como puede que hay algunas que tengan que agregar más. Luego vamos a necesitar una bandeja para horno con un tapete de silicona o con papel parafinado. Vamos a poner una cucharada de la mezcla, la cual vamos a aplanar utilizando una cuchara, haciendo movimientos circulares hasta obtener un círculo lo más delgado posible. Vamos a llevar nuestras láminas circulares a un horno precalentado a 163 grados celsius, o 325 grados fahrenheit, por 6 a 7 minutos. Recuerden que no les puedo dar un tiempo exacto, ya que todos los hornos son diferentes, pero pueden empezar a chequear a partir del minuto 5. Ayudándonos con un palito de madera, en este caso estoy usando un palito chino, vamos a enrollar cada lámina inmediatamente después de que la saquemos del horno, cuando ellas todavía están calientes. Una vez terminemos de enrollar nuestra lámina circular, vamos a apretar muy bien con el palito de madera. Y repetimos el proceso hasta finalizar con toda la mezcla. A mí me salieron 17 barquillos. Bueno, y así es como se preparan los barquillos en casa, y a mí me gusta mantenerlos en este envase hermético que los mantiene muy crocantes. Entonces les voy a mostrar uno. Bueno, espero que hayan disfrutado este video, y si les gustó por favor denle manito arriba, y no olviden suscribirse a mi canal para que disfruten de todas las recetas de postres latinoamericanos que tenemos aquí cada semana. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!